Este país tiene muchos problemas, un provecho, para estar pensando en el alfa, masiada vaina, tiene este país, está pensando en el alfa, ahora permítame decirle que la grabación que salía ahí, no fue una grabación que la hizo premeditada, ni para esa vaina, es una chelcha, lo que yo creo que él debe de pedir una excusa pública, está fuerte el alfa, pero quien subió eso, el mismo lo subió, porque está loco, o sea lo subió el mismo, el mismo lo subió, y lo borró después, pero que no fue con el teléfono del que se hizo, en su cuenta de Instagram, ahí lo estaban grabando, cuando él lo dijo, cuando él lo dijo, ahí lo estaban grabando, porque no fue un selfie que le hizo, qué lástima, Dios mío, pero hay demasiado problema para eso, no, pero está fuerte, debe de buscar la mejor manera, vamos a llamarlo al alfa, por favor, el país, tiene que educar a esos muchachos, y que ellos conozcan la historia nuestra, para ir a la jaco, en un momento donde nosotros necesitamos tanto calor y amor, para la patria, para el país, y para nuestros padres de la patria, eso está fuerte, guau, guau, ojalá y busque una excusa que sea convincente, porque él no sabe lo que dijo, es imposible conseguirlo, no se consigue el alfa, no contesta, qué lástima, venimos ahora, venimos ahora.